Y los que vienen después de esos tres años. Y los que vienen después de esos tres años. El presidente que aspira a la eternidad quiere quedarse en la Moncloa siempre. Y es que pretende laminar a la disidencia. Y por lo tanto resistir. Gobernarlo, pero resistir sí. Bueno, y en el asunto de Valencia resulta que ha saltado la polémica sobre el tema de, primero, ¿qué pasa? ¿Son ayudas o son préstamos? Y encima, ¿préstamos con intereses? ¿Ayudas que todavía no han llegado? ¿Cero euros han llegado de momento? Pero es que atentos, porque Mazón denuncia que muchas de las ayudas son préstamos con intereses. Es sorprendente que se hayan anunciado ayudas cuando todos sabemos que parte de las ayudas son préstamos a devolver con intereses. ¿Cómo es posible que se planteen préstamos a devolver con intereses para los afectados? Esto es más que el que si quieren algo que lo pidan, es si quieren algo que lo paguen y que lo devuelvan con intereses. Claro, durísimo, ¿no? ¿Usted quiere que le ayudemos? Pues pida un préstamo, yo se lo doy, pero eso sí me lo va a pagar. Bueno, Pilar Alegría, desde la portavoz del gobierno, dice que eso es mentira. En estas últimas horas hemos escuchado cómo se decían que esas ayudas directas, por ejemplo, se tienen que devolver. ¿Eso es mentira? ¿Esos 16.000 millones de euros, más de 10.000 millones son ayudas directas que no se tienen que devolver? Bueno, de los 16.000 millones totales, 10.000, según ella, son ayudas que no hay que devolver. Pero es que del último paquete que se aprobó el pasado jueves, eran 2.270 millones de euros, de los cuales, según informó el propio Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que estaba presente en esa rueda de prensa, 500 millones son ayudas directas y el resto, préstamos bonificados a tipo cero. Sí, pero es que él tiene razón, porque son avales, son que el ICO avala, pero de un préstamo que va a tener que devolver y que, encima, el que lo pide no tiene la bala ahora, tiene que jugársela a ver si se le ha concedido el ICO o no. Es que en esto tiene razón, Mazo. Es que, además, los hechos afirman lo que tú dices, porque que le pregunten a los empresarios que recibieron ayudas cuando fue el coronavirus, que ahora muchos no lo pueden devolver y lo recibieron y ahora están viviendo como algunos de ellos ni siquiera pudieron levantar cabeza y se ven con un montón de deudas. Y ahora quieren volver a hacer lo mismo a la poca gente que primero se les dejó tirados y abandonados ante una emergencia nacional, que todos los días, gracias a los medios de comunicación, escuchamos testimonios terroríficos de personas que todavía no pueden vivir en sus casas, que han tenido que tirar todos los muebles autónomos, comercios, que no pueden vender, que les están reclamando, en algunos casos, las hipotecas, pues porque a lo mejor el avalista no era ya de la Comunidad Valenciana o era de otro sitio y que encima les estamos dando el mensaje de que sí, ayudas, pero ayudas a devolver con intereses al Estado y además, ojo, con un papeleo, una documentación que les hace burocráticamente imposible... Un infierno burocrático que, por ejemplo, no existe con Mercadona, porque hay un empresario que dice, sí, sí, yo lo único que he recibido son 8.000 euros de Mercadona, de Juan Roch, porque rellenas un formulario y a los tres días tenían el dinero. Y es que aquí ha pasado un mes y han recibido cero, cero. Pero de las ayudas a los coches que se aprobaron el pasado jueves, resulta que si son coches de más de tres años, no hay ayudas. Tienen que ser coches nuevos o de ocasión, de menos de tres años. Luego, si eres pobre y tienes que comprar un coche austero, ayuda cero. Pero si compras un coche eléctrico, entonces ya son 10.000 euros. Una cosa inentendible. Y luego, compras el coche, pero pagas el IVA. Entonces, pagas el IVA, que casi es lo mismo que la ayuda. Menudo chollo, ¿no? Es que yo estuve en Valencia con revuelta desde el día... ...esa información, ahí lo están viendo, donde se les está reclamando a 45.000 autónomos que devuelvan las ayudas. Y esa información que se denunció en su momento, escriba que entonces era ministro de la cosa, responsable de la Seguridad Social, dijo que aquello era mentira, que era un bulo. Vamos a recordarlo. ¿Qué les vamos a tener que reclamar a los autónomos? ¿Basado en qué? ¿En qué bulo? Es que perjudican a los ciudadanos. Es que esto es una vergüenza, de verdad. Silencio. Silencio. Porque es que la gente tiene que comer, tiene que trabajar hoy, no dentro de un año ni dentro de dos años. Y en lugar de facilitar las labores de restauración, de recuperación de aquellos municipios, estamos todavía discutiendo, pues la ministra Robles, que ya no está para limpiar ni para ayudar a los vecinos, el otro ministro, que si son con intereses o sin intereses, creo que es una vergüenza. Yo creo que esto, el Estado ha fallado, en este caso, a los ciudadanos de aquellas zonas afectadas y hay que exigir responsabilidades al gobierno de la nación. Pero probablemente ha fallado por, no por desidia, sino por algo todavía peor, porque realmente tenemos medios materiales, tenemos medios humanos, tenemos tecnología, tenemos capacidad económica. ¿Y qué es lo que ha fallado? La voluntad política. Yo creo que lo que ha fallado es la voluntad, porque, a ver, yo he sido responsable de emergencias durante una serie de años en la Comunidad de Madrid. Los medios que tienen materia de emergencias, yo viví el nacimiento también de la UME, son, desde luego, a nivel europeo maravillosos, pero hay que ponerlos en marcha. Y el problema está en que el gobierno nacional no quiso ponerlos en marcha en su momento simplemente para dejar caer Amazon. Y eso es inaceptable, como sabemos ahora, con 230 muertos encima de la mesa. Utilización política de la catástrofe. Bueno, esta semana ha habido pleno en el Congreso para hablar de la gestión de esa gota fría. Desde el Partido Popular, Feijóo lanzaba el siguiente discurso. Más de 200 fallecidos, cientos de familias desesperadas, miles de viviendas destruidas, 120.000 coches destrozados, kilómetros y kilómetros de carreteras, de abastecimientos, de saneamientos, miles de millones de pérdidas. Deberíamos hablar aquí de cómo evitar que algo así pueda volver a suceder. Pero cero autocrítica. Solo culpan los demás. Qué falta de humanidad y qué falta de humildad, señor Sánchez, hasta en esto. Falta de capacidad política, falta de gestión, falta de humanidad y falta de humildad. Pero es que son tres los reproches que lanzó Feijóo al presidente del Gobierno. La lista de bochornos. Los vio todo el mundo. Primera urgencia. Miércoles por la mañana, aquí en el Congreso, colocaron a los afines de RTVE a pesar de que nosotros pedimos la suspensión del Pleno cuando la gente se estaba ahogando. Segundo, moción de censura. En uno de los ayuntamientos afectados, en Requena. Pero qué catadura moral. Hacer una moción de censura después de las riadas, durante las riadas, en un ayuntamiento de Valencia. Pero si no tienen corazón, señoría. Tercero, intentar vincular las ayudas a los presupuestos. Si quieren ayudas, que me aprueben los presupuestos. Esto ya es el chantaje máximo. Yo creo que eso es el máximo bochorno político. Yo creo que cualquier ciudadano que esto lo esté recordando ahora pensará, bueno, yo, ¿dónde estoy? O sea, es una democracia, pero ¿quiénes nos lideran desde el Gobierno? Es decir, yo creo que ese elenco de sucesos, claro, ahora sabemos que estaban pagando favores a alguien en Televisión Española. Y también sabemos que su prioridad fue la moción de censura, el colocar y el conseguir más poder político, para nada, ¿no? Y lo que menos les preocupó fue, en ese caso, tomar medidas inmediatas, movilizar el ejército de manera inmediata para poder salvar a la gente y salvar los espacios. De todas maneras, ya que habla Feijóo de autocrítica, debería aplicársela también el propio Mazón, la autocrítica. Hombre, claro, claro, claro. Sí, sí, pero que no lo han hecho. Yo creo que el Partido Popular ha sido muy autocrítico. Sí, Mazón sí ha hecho algo de autocrítica. Es decir, yo creo que el presidente Feijóo ha exigido, ha hecho crítica, ha pedido medidas en el Gobierno valenciano. Sí, sí, pero ha dicho que ha habido problemas, pero no ha dicho, no, es que nuestra es esta parte, suya es esta otra. Es decir, ha echado balones fuera. A mí sí que ha hecho un ejercicio de autocrítica, probablemente muy modesto, pero sí ha hecho un ejercicio de autocrítica, que no ha estado más de perfil, ha sido Feijóo, probablemente ha estado en una situación muy incómoda porque no está cómodo con Mazón, pero tampoco lo puede matar políticamente, en primer lugar, porque no puede, y en segundo lugar, porque en mitad de la crisis no es momento de cambiar de jinete. Pero bueno, para mí lo más grave es que en toda esta crisis, quien ha utilizado realmente la crisis para su interés político ha sido el presidente del Gobierno, y así lo denunciaba Bascal. Las guiadas de los fanáticos ecologistas arrasaron parte de Valencia y de Albacete. Sánchez aún tuvo la miseria moral de utilizarlo para taparse. Y por eso es su lodo, porque Pedro Sánchez hizo un cálculo político. Un cálculo político para, en vez de declarar la emergencia nacional a la que estaba obligado, porque él sabía, y lo ha relatado hoy con precisión, la magnitud y la gravedad de la situación, y para hacer lo que le exigíamos, trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando. Utilizar la tragedia para su propio interés político. Es que no cabe mayor mezquindad. Pero es que tenemos la evidencia. Es que una de las ministras tomaba nota en el Consejo de Ministros y decía exactamente eso. Es nuestro momento. Ahí lo están viendo en pantalla. Es nuestro momento. Es que no cabe mayor indignidad. Por eso se entiende muy bien el enfado de los ciudadanos de la calle. Y esta semana hemos visto como un ciudadano de Paiporta, Vicente se llama, le expectaba de esta manera a la propia alcaldesa. Pero ustedes nos han dejado abandonados. Pero ustedes de qué van. Que ustedes no tienen vergüenza. Ustedes han cavado su propia tumba política. Nos han abandonado y nos han dejado tirados. Si realmente quieren que les creamos, manden al ejército hoy. Y el ejército sigue sin llegar. Un día, un día, el ejército y al día siguiente vinieron tres chavales diciéndonos. Nos ha prohibido el ayuntamiento de entrar en los pasos. ¡Ahí! ¿Quieres que te crea? Mañana mándalos al ejército entero a los garajes. A los garajes. Mañana. No tenéis credibilidad. Ninguno. 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 Los militares reconocían que les habían prohibido ir a los garajes. ¿Pero esto qué es? Si la ministra lo ha dicho. Es decir, no se ha ocultado en esas imágenes que dieron la vuelta a toda España en la que dice que es que no era su obligación. Que ya estaba ahí. En esas labores que tú por ti solo con una escoba, con un recogedor no vas a poder limpiar. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que no están para todo este tipo de emergencias. Que el señor Sánchez estuvo encima de la mesa la declaración de emergencia nacional esa noche y no quiso tomarla. Y tenía datos. Tenía datos para haber tomado esa decisión. Tenía herramientas legales. Si es que tenía las herramientas legales para haber tomado esa decisión. Y no lo quiso hacer. Claro, claro. Es que Jesús en ese mismo pleno él mismo dice que tenían toda la información y que estaban en previsión. Que habían tomado todas las medidas previas. Si lo sabía perfectamente ¿por qué no tomó una decisión más ajustada? Pues buena pregunta. Creo que esto sí se lo dijo un diputado o un senador del PP que esta gente del PSOE que se han saltado todo lo saltable al minuto cero para invadir competencias autonómicas ¿por qué no lo hicieron esta vez si era esa lo que dicen ellos la cautela que habían tomado? Es una vergüenza. Y yo lo que creo es que si era su momento como habían calculado y lo hicieron por cálculo político se les fue de las manos. Y luego la ministra responsable de las confederaciones ideográficas y de los trabajos de engauzamiento pues elevada a los altares como comisario europea. Eso es lo siguiente que nos hemos encontrado. Con el apoyo del PP europeo. Y luego la decisión del PP nacional ha sido claramente en contra. Bueno, aquí no se puede decir nada. Pero evidentemente lo que hay que pedir es cuentas de quienes sean los responsables. También llama la atención que la comisión europea que tenía perfecta información de quién era esta persona y de cuál había sido su responsabilidad en la gestión de la gota fría y que además tiene un tema pendiente judicialmente en el tribunal de Luxemburgo sin embargo la nombran. Es alucinante, ¿no? Yo no lo siento, la verdad. Bueno, pues yo creo que también eso explica a veces la desafección que tienen los ciudadanos con algunas instituciones europeas. Exacto, exacto. Pues es que la semana pasada se hizo, se le dio una condecoración a Magdalena Álvarez. Bueno, a ver, se la han dado a Aldama, me refiero que por algo será, si se la dieron a Aldama, ¿por qué no se la van a dar a Magdalena Álvarez? Condecoraciones que vayan a Militaria que yo he estado al que compré medallas como hace todo el mundo. Exacto, exacto. Pero no esto. Bueno, hablando de Aldama, hay muchos temas encima de la mesa porque tenemos el caso de Begoña, el caso de Aldama, ha habido declaraciones de Carmen Pano también esta semana, ha habido mucho asunto de corrupción que sobrevuela el Congreso del Partido Socialista porque ha sido un Congreso, 41 Congresos Federales del Partido Socialista a mayor gloria de Pedro Sánchez, pero están sentados sobre un barril de pólvora. Las contingencias judiciales son espectaculares. Lo vamos a ver enseguida después de pausa, pero antes si me permiten un consejo de Colacel Antíox porque ya saben que hay arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel que son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Pero Colacel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C y una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropolastina, el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confía en Colacel Antíox que es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmacia mundonatural.es. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta les contamos todo del culebrón al dama. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrored de corrupción. Una macrored de corrupción política, económica y moral. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. Tiene a todo su entorno, yo no sé si recuerdan el caso de Alfonso Guerra con el caso de su hermano, presentó su dimisión por mi hermano, bueno pues resulta que aquí tiene al hermano, a la mujer, al fiscal general y ahí sigue resistiendo. Pero bueno, en el caso de la mujer de Begoña resulta que esta semana Begoña ha presentado pruebas ante el juzgado de que supuestamente no ha habido apropiación indebida del caso Software y entre esas pruebas incrimina indirectamente a una asesora de Moncloa que trabajaba para ella, para sus negocios privados, Cristina Álvarez Rodríguez y ¿qué pasa? Pues que presuntamente hay malversación de fondos públicos porque esa persona está financiada por fondos públicos, está en presidencia de gobierno ¿para qué? Para las labores de presidencia de gobierno de la mujer del presidente, no para los negocios de la mujer del presidente, así lo dice Borja Semper. ¿Cuántas veces utilizó la señora Begoña Gómez las influencias de la Moncloa y de la presidencia y a trabajadores y trabajadoras públicos para sus negocios personales? Y una coda, ¿a usted le parece bien que un particular, aunque sea la mujer del presidente del gobierno, utilice la influencia de Moncloa y a personal de Moncloa para sus actividades profesionales? Muchas gracias. Pregunta incómoda en sesión de control que por supuesto no obtuvo respuesta pero es que Pilar Alegría la portavoz del gobierno dice que hombre, que tampoco hagamos un escándalo que es todo lo más normal del mundo, que esto ha ocurrido siempre. Siempre para colaborar en tareas de organización, en tareas logísticas. La única diferencia en estos momentos con la que ha sucedido siempre a lo largo de la historia es que fíjese por dónde por primera vez conocemos el nombre de la persona. Tareas de organización, tareas logísticas, hombre, está para escribir discursos, para saber de protocolo pero no para ayudar en los negocios privados, digo yo, ¿no? Está claro, creo que aquí se ha explicado muy bien y clarito el diputado del Partido Popular Jaime de los Santos que ejerció en su época de unas labores similares en la que vino a decir que una cosa es labores de agenda, de organización, evidentemente la mujer o el marido en este caso pero todavía no ha habido, la mujer del presidente del gobierno puede tener una serie de compromisos de agenda que requieran de un apoyo desde Moncloa pero lo que no tiene un apoyo desde Moncloa son tus negocios particulares, que alguien escriba o llame desde Moncloa para interesarse por tus negocios particulares pues yo creo que tiene los visos presuntamente de un delito de malversación, ¿no? Ya veremos quiénes son los autores o coautores puesto que evidentemente aquí se nombró a una persona como personal eventual de la administración para servir a intereses generales y no a intereses particulares y habrá que ver cuáles son las instituciones que le dieron, ¿no? El viernes compareció en el Senado y no quiso hacer ningún tipo de declaración pero evidentemente casan mal esos intereses generales de quien trabaja para los ciudadanos con esos negocios particulares de la mujer del presidente. Y luego Jesús, también ha sorprendido que la propia Begoña utilizaba para sus negocios un email de presidencia bego.mezarroba.presidencia.gov.es Sí, y con una asesora que era nivel 26. He visto a Semper que estaba mejor aquí que en el Museo del Romanticismo con estas cosillas que decía. Pero bueno, bien, pues nada, me alegro de que haga estas cosas pero no sé si se compagina un bien con aquello de no ir a la cosa y de arriba del gobierno. Pero bueno, en fin, supongo que luego rectificará y volverá al Museo del Romanticismo. Bueno, yo creo que el Partido Popular está haciendo una posición seria y estar, yo creo que canalizando la perplejidad de los ciudadanos ante una sucesión de noticias constante que, bueno, realmente no superan. La posición seria es porque no has visto el vídeo de Semper en el Museo del Romanticismo. Hay otra cosa, Jesús. Vamos a ver, no hay que descontextualizar la situación. Entonces, todo tiene su momento porque yo creo que cuando están en el Consejo de Diputados pues hacen una oposición seria, formal, a la altura de lo que esperamos los ciudadanos, que es que nuestros representantes pidan cuentas. El problema que tenemos es que el Partido Socialista se escuda en... Hay otra cosa, Jesús, que a mí me ha sorprendido esta semana y que ha pasado bastante desapercibido y es un alto cargo de interior que se ha suicidado en el propio partido del Ministerio. Ha pasado desapercibido, casi nadie habla del asunto, ahí estamos viendo esa información que puede ser un asunto particular, puede ser que probablemente tuviera depresión, como dicen, pero también revela, me parece, que hay una presión en el Ministerio Espectacular. Bueno, evidentemente, sobre este asunto tan especial y tan particular nos faltan datos, ¿no? Lo que sí está claro es que en el Ministerio del Interior, como en otros ministerios, no te quiero contar transportes y algún otro ministerio colateral, pues se está viendo una situación que internamente tiene que ser de una máxima presión, por una parte de quienes han sido o son altos cargos, porque saben lo que han hecho, y por otra parte de los funcionarios, porque claro, evidentemente, muchos de estos actos se realizan a la vista, delante, o, bueno, mirando para el otro lado con algunos altos funcionarios que muchos de ellos pues te pueden decir en privado, oye, es que esto es inaceptable, es que esto nunca ha pasado, es decir, habrá funcionarios en Moncloa que hayan sucedido a diferentes gobiernos que dirán, nunca hemos visto este uso de Moncloa, cuando ha ido alguien a Moncloa a ofrecer cátedras y a cerrar negocios privados, eso no ha pasado en la vida, nunca, entonces, yo creo que habrá mucho funcionario en los ministerios que estará pensando lo mismo, esto es inaceptable y al final nos están colocando, yo que también soy funcionario público, una situación límite, está ocurriendo con la abogacía del Estado, en el que ya se ha creado una asociación de abogados del Estado alternativa para denunciar esa instrumentalización de los abogados del Estado, y ha pasado con altos cuerpos funcionariales que están denunciando ese uso torticero de la administración pública, entonces, eso debe generar una olla a presión en los ministerios que bueno, pues las consecuencias no sabemos cuáles serán. Y aparte tampoco sabemos muy bien cuáles eran las circunstancias de este señor. No, claro, sobre este caso particular, lamentarlo, pero desconocemos sus circunstancias personales. Tiene narices que el presidente del gobierno permita criticar al Partido Popular por el supuesto uso patrimonialista de las instituciones. Bueno, dice el propio Sánchez, esto es alucinante, ¿no? Con correo de, como decía esto antes, con correo cuya mujer tiene correo del... Claro, porque es la presidenta, según Pache y López es la presidenta. Es que él lo dice porque él ya se ha creído que él es el Estado, por tanto, él no está patrimonializando nada, es que él es el Estado y por tanto, tiene derecho, derecho de pernada del Estado, es decir, que tiene derecho a usar del Estado a su conveniencia para él y para los suyos, siendo suyos los que son leales a muerte con él. ¿Tiene un problema judicial? Pues utilizar la abogacía del Estado, qué mejor despacho que la abogacía del Estado. Por eso, el Estado está para defender al Estado. Ahora tiene el Estado y Fiscalía General del Estado. Exacto. Porque tienen dos despachos. Como decía Salvador al principio, ya no es que entra por la izquierda al Congreso, entra por el parking. Exacto, entra por el parking a los juzgados. A los juzgados. Sí, es alucinante. Bueno, y esta semana también hemos visto un gesto de chulería que me gustaría que comentarais porque entre Rufián, que está un poco crecidito, y Sánchez, ha habido un rifirrafe muy curioso. Señor presidente, ¿por qué gobiernan como si tuvieran mayoría? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente, cuando quiera. ¿Que gobierno como si tuviera mayoría? ¿De verdad usted lo cree, señor? No sé cómo interpretáis este gesto de doble chulería, no termino de encajar muy bien. ¿Significa que realmente estoy tocado o significa que me importa todo muy poco? Bueno, es que yo creo que los dos personajes políticos son un poco chulos, es decir, que el que pregunta que hace poco le veíamos ir en chándal al Congreso los diputados tampoco es un ejemplo de un tono muy conciliador y muy serio, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que se está haciendo ahí un nórdago recíprocamente de no pasemos de esta línea porque usted sabe en lo que yo estoy cediendo precisamente para mantenerme en el poder, ¿no? Yo creo que es un poco... Es decir, bueno, si quiere le digo en lo que estoy cediendo para que usted siga estando ahí. Exactamente. Y lo que haría si realmente... Si yo quisiera. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Entonces, yo creo que esa intervención vale más por lo que callan que por lo que dicen. Claro, claro, exacto, como que sugieren, ¿no? Como que... Pero yo creo que, claro, Rufián es muy consciente de... O sea, Rufián le está diciendo oiga, mucho cuidado porque usted depende de mí. Y el otro le dice, pero ¿usted dónde va si yo soy un chollo para usted? Eso es lo que me parece que están diciendo. Vamos a ver, es que Rufián, muy discutido también en su partido, se mantiene en parte por las cesiones que le ha conseguido. Claro, claro, igual que le ha pasado a la minisca Yolanda Díaz, exactamente igual. Es decir, que se mantienen por estas continuar cesiones de Pedro Sánchez. Entonces, ¿quién mantiene a quién? Eso es un poco lo que ha dicho Pedro Sánchez. ¿Quién mantiene a quién? ¿Usted a mí o yo a usted? Eso, eso, eso. Exacto. Bueno, y mientras tanto, el gobierno está en un absoluto logazal chapoteando porque las casos de corrupción son absolutamente espectaculares. Aldama concedió una entrevista a Cadena Cope y decía, hombre, pues mucho menos le hicieron una moción de censura a Rajoy. hay pruebas creo que más que suficientes por menos de esto, por menos de esto. Recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por doscientos y pico mil euros que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. No lo sé, que venga de eso y lo vea. Bueno, durísimas palabras de Aldama. Dijo muchas más cosas que vamos a ver enseguida, pero antes quiero saludar a Luis María Pardo, presidente de Justicia Europa y uno de los abogados que ha estado pleiteando todos estos asuntos. Luis María, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Bueno, hemos visto cómo la mujer del presidente entregaba esta semana pruebas a la justicia y entre esas pruebas aparecía la fontanera de Moncloa que estaba trabajando para sus negocios privados. ¿Eso podría ampliarse a malversación de fondos públicos? Pues sí, bueno, lo importante es que además la asesora secretaria o lo que sea tenía unas funciones administrativas dentro del funcionariado del presidente del gobierno que es lo primero que nosotros vamos a preguntar. Es decir, si una funcionaria no se puede exceder de sus funciones y la figura de la mujer del presidente no se encuentra regulada por ningún tipo de real decreto ni de legislación. por tanto, esta mujer, esta funcionaria, ¿qué funciones ejecutó y por qué aparece en los emails con un papel predominante respecto de la posición de Begoña Gómez? Esto ya sorprende. Hablando de la malversación, yo lo que sí que veo es que hay una irregularidad administrativa muy grave en este sentido. pero lo primero que tenemos que saber, Luis, es qué funciones tenía y qué funciones tiene asignada una directora general, como lo tenía ella, que no es de protocolo y ni depende de protocolo. Porque si hubiera sido un personal de presidencia de protocolo que hubiera sido asignado la mujer del presidente por temas de eventos o por temas circunscritos a una posición donde el presidente va en compañía de su mujer, bueno, pues habría que investigarlo correctamente, pero bueno, estaría más delimitado. Es que aquí esto se extralimita porque aquí no se está hablando de protocolo, se está hablando de algo o de una señora que nada tiene que ver con protocolo. Por tanto, la utilización de fondos para que esta señora esté en compañía de Begoña Gómez haciendo algo que no sabemos si se incluye dentro del catálogo de puestos de dentro del empleo público, nos parece que puede ser un hecho gravísimo. Luego hay otro asunto que también es llamativo y es que Begoña Gómez utilizará un correo con arroba presidencia punto go punto es, es decir, que utilizará una presencia institucional para sus actividades privadas. ¿Eso le puede complicar judicialmente? Digo yo, es decir, esta mujer no tiene que utilizar el correo de la presidencia del gobierno de España porque no pertenece al organigrama administrativo de la presidencia del gobierno, es el presidente del gobierno, es el presidente del gobierno. Luis María, si Begoña Gómez utilizara el correo de presidencia del gobierno para hablar con la primera dama de Argentina o de donde sea, pues sería razonable, pero si lo utiliza para sus actividades personales y privadas, para sus negocios, es inaceptable. que fue delimitado en un contrato con el instituto de empresa que no se podía hacer y que no se podían utilizar los contactos que se tuvieran en función de la mujer de el presidente del gobierno. Por eso, el juez Peinado tira por esa línea de investigación. Es que es evidente. Es decir, lo que no puedes hacer es decir, yo tengo un cargo de representación y utilizo ese cargo de representación en beneficio de correos electrónicos, lo que sea. No, no puedes hacer eso. Y yo creo que es ahí donde va la investigación. Por cierto, hace escasas horas está la María Cristina de Valle Rodríguez que quiero recordar que nace de una investigación de periodistas de investigación que contactan conmigo y me dicen oiga, esta persona está detrás de Begoña Gómez y tenéis que investigarla y a partir de ahí surge todo porque al principio se nos suministra un nombre, se nos dice Cristina y de ahí luego aparece el apellido y a raíz de eso empezamos a investigar. Le damos traslado a Azteoir y el equipo de investigación de Azteoir junto con nosotros conseguimos ver que esta persona tenía un papel clave en toda esta historia y hace dos días se corrobora toda esa información con la aportación por cierto de la defensa de Begoña Gómez y de los correos electrónicos donde aparece ella. Entonces, es que te caes de la silla, Luis. Y dices, bueno, pues ahí lo tenemos. Es decir, tenemos la prueba evidente de que sí que había esa persona donde además en diferentes manifestaciones se ha ido diciendo y apareciendo ese nombre. Bueno, el día 20 de diciembre tiene que aclarar qué función tenía, qué puesto tenía, por qué estaba ahí, qué es lo que estaba haciendo y cómo contribuyó a este supuesto tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios que se están investigando en los Juegos 41 de Madrid. Muy interesante. Hay una última cosa sobre la investigación de Begoña y es que el juez Peinado ha pedido información sobre las cuentas bancarias y también sobre su estado matrimonial, si está casada en gananciales o no. ¿Crees que va a haber información interesante ahí? Yo eso no te sé decir. No tengo ninguna información al respecto. Y una última cosa, Luis María, creo que estás también muy pendiente del asunto del hermano. Esta semana hemos conocido el informe de la UCO y la imputación del hermano del responsable, del secretario general del Partido Socialista en Extremadura y también del presidente de la Diputación de Badajoz. Del informe de la UCO parece que hay bastante evidencia de que no querían contratarlo, pero que le contrataron por ser vos quien sois. Pero hay un vídeo que está circulando en las últimas horas de Ábalos y Vara, creo que es ese, que me corrijáis si no es, donde aparecen a carcajada limpia hace tres o cuatro años hablando sobre este tema y decían ¿y qué puesto? ¿y qué hermano? ¿y qué es eso? ¿y qué pasa? Entonces, es que se chotean de los ciudadanos españoles, Luis, es que les da igual. Entonces, lo que está pasando en Badajoz donde la jueza ha imputado, o sea, yo, cuando leía la lista de imputación, es que no ha dejado a uno. Todos van a ir a declarar como imputados. Claro. Nos parece un hecho gravísimo que de ser real o cierto que se haya puesto un puesto para la mano del presidente, encima, no tanto ya que se haya hecho que es gravísimo y que es reprochable penalmente, sino que encima se hayan reído de todos nosotros a la cara. España no se merece un gobierno que le mienta. Por supuesto. Y menos que se le ría a la cara como se está produciendo con un presidente que encima critica al Partido Popular del uso patrimonialista del Estado. Hombre, por favor, tápense un poco. María Pardo, ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas noches. El mío siempre estará en vuestra casa. Un abrazo. Un placer. Buenas noches. Bueno, pues así están las cosas. Les hablábamos de Aldama porque Aldama, ya saben que la semana pasada cantó la más grande, pero esta semana estamos en la COPE y ha dicho, hombre, el presidente está rodeado de corrupción y no dimite y también ha dicho tiene todos los imputados y sigue sin dimitir. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. Y atentos Aldama porque, como saben, ya le tirotearon su coche cuando estaba en prisión, en prisión le amenazaron y le dijeron no, tú no vas a ir al juez, te vamos a liquidar antes. Es decir, está en la cuerda floja. Le pregunta, Carlos Herrera, ¿usted tiene seguridad? ¿Usted tiene algún tipo de protección y atentos a la advertencia? Bueno, me siento indefenso, sí, también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio y está claro. Si algo me pasa el responsable será el presidente. Y bueno, otro de los que ha hablado también ha sido Claudio Rivas que dice me los voy a llevar a todos por delante, así lo dice. Van tres años de investigación, Villafuel se la han follado entera, se han follado a mi hermana entera, se han follado todo y pues normal que al final es que es una investigación que hace precario y que yo he hecho todo lo que tú quieras, ¿vale? Que estoy hasta la polla, que hay que la detenidos a mí y me voy a llevar a todos por delante. ¿Te ha quedado claro? No va a quedar ni uno. Ya está, se acabó la conversación. Bueno, el lenguaje no es muy versallesco pero lo dice claramente, me voy a llevar a todos por delante. O sea que aquí hay mucha tensión, ¿no? Y hay mucha gente diciendo oye, que yo voy a hablar y que tengo pruebas. Yo creo que aquí lo terrible es que estos personajes que por otra parte confisan delitos porque recordemos que Aldama está autoconfixado confesando lo que realmente delitos que él ha cometido, ¿no? Lo terrible es que estas personas que hemos escuchado y algunas más entraban por la puerta de los ministerios y por las puertas de Ferraz como uno por su casa, es decir, que se pasaban por allí, hacían negocios, pues vemos que incluso se llevaba dinero en bolsas de plástico, se iban a viajes juntos, ábalos a través de Coldo, que parece que ahora se nos ha olvidado Coldo, pero a través de Coldo que era el asesor de Pedro Sánchez y no de Ábalos, pues hacía negocios, colocaba supuestamente a las amigas de Ábalos en diferentes puestos, es terrible, ¿no? Es decir, cómo se ha prostituido en este caso la administración a través de un uso torticero de esas facultades, ¿no? Y cómo estas personas han campado, además, sobre todo en tiempos difíciles, porque era durante el COVID, en tiempos complicados para los españoles y mientras tanto hacían negocios, negocios públicos, privados, confesables, inconfesables, iban de fiestas, claro, lo del Tito Berni ya se ha quedado pequeño. Claro, pero sí es verdad que lo que dice Luis es que se notan los nervios, ya no solo en el lenguaje gestual de Pedro Sánchez, la tensión de los maceteros, creo que se llaman estos músculos, pero también en las propias declaraciones de Aldama que se ve dudar en la respuesta de si te pasa algo, porque se ve que el hombre no quiere decir, oye, si me pasa algo, ¿teme usted por su vida? Hombre, como tengo protección, no voy a echar, en fin, no voy a dudar de quien me está protegiendo, pero si esa protección no fuera suficiente es porque ustedes son los que me están apuntando, están apuntando contra mí, y luego el socio de Aldama que probablemente tenga menos agarraderos que Aldama y ha dicho, oye, espera que si hay que cantar que yo soy el primero. Claro, hay un detalle muy curioso y es que, bueno, Víctor Aldama dicen que no, yo no lo he conocido de nada, no he cruzado palabras con él nunca, pero es que estaba en la cocina, estaba en toda la cocina y no sé si recuerdan el vídeo famoso de Pedro Sánchez cuando dijo que cuando se hizo un autovídeo para a mayor gloria de su persona, bueno, pues aparece la secretaria de Pedro Sánchez y habla de un tal Víctor, vamos a verlo. Nunca piensas que puedes trabajar en algo tan bonito y te dan esa oportunidad. Pues, ¿qué puedes hacer? Pues disfrutarlo. Víctor, dime. Ah, vale. Hola, Presidenta, ¿qué tal? Bueno, pues nada, habla de Víctor, que no sabemos si es Aldama o no, pero bueno, curioso, ¿no? Y estaba totalmente, pues era prácticamente de la cocina. Es que Víctor andaba por allí como hospedecos por su casa. Claro, claro, O sea, que mejor dicho. Es que hay una cosa que dice Aldama en la entrevista a la COPE y que está un poco en conexión con lo que decíamos al principio del caso de la asesora de Óscar López con respecto a Lobato y es, dice, oye, es que yo estaba con Coldo o con Ábalos y si no le llamaba Sánchez unas 70 veces no le llamaba ninguna. Es decir, que nadie toma una decisión sin tener la llamada adecuada. Eso. Y eso lo dice Aldama en la COPE. Sí, que Ábalos hablaba con Sánchez como 7 veces al día. Bueno, y Sánchez dice, no, yo no soy nada de Aldama. Bueno, pues tenemos la foto y dice, no, una foto casual, yo voy a un mitin y ahí me hacen fotos 200 millones de personas. Hombre, no te haces fotos en un privado y tampoco con esta familiaridad. Vamos a ver ese vídeo porque además de la foto hay vídeo. Y la sexta publicó el pasado viernes una información muy relevante y es que Aldama estaba también en Ferraz, no solamente en Moncloa sino en Ferraz y estuvo en Ferraz en el año 2019 cuando el Partido Socialista ganó las elecciones. Pasó muy desapercibido, nadie le conocía, pero ahora hemos recuperado el vídeo y efectivamente ahí estaba, no sé si podemos verlo. Ahí está sentado, tranquilo y bastante serio el corruptor confeso. ¿Qué hace allí Aldama es todavía una incógnita? Está un poco como ausente, como no, esta no es mi fiesta, pero está. Y estamos hablando del año 2019, hace ya mucho tiempo, o sea que llevaba mucho tiempo picando piedra, como para que Pedro Sánchez diera, no, no, yo no sé nada de él, hombre, y que hacía dentro de Ferraz. Claro, por eso hay tanta tensión, porque creo que todos saben que Aldama tiene mucho, mucho que callar o lo que ellos quisieran, ¿no? Y que tiene muchos conocimientos de esas cocinas de Ferraz, de Pedro Sánchez, de su círculo de intereses, de que ha estado presente cuando vino Delphi y sabe muy bien todas esas cosas que se han urdido por ahí y están todos, pues eso, pues muertos de miedo, que es la situación actual. Y tú sabrás que en las sedes de los partidos, un día como ese, que me parece que era una de las celebraciones de unas elecciones, muy controlado, claro, eso está muy controlado, ahí no entra cualquiera, hay no entra cualquiera, de esa lista, no sé qué, esa lista pasa por 20.000 filtros, este sí, este no, este no, y luego ya con los márgenes alguien, si no estás en esa lista, te puede colar, pero alguien que tenga muchas aldabas, como se decía antes, es decir que, sí, sí, yo, vienes tú y tal, porque no, no, espera, que este es amigo mío, pero no puede ser amigo de cualquiera para estar ahí, que es que estaba a dos metros de Isabel Cerán, me parece que era la que salía ahí. Es muy complicado estar ahí si no tienes un buen carnet que te lleve ahí y que te conduzca hasta ahí, ¿no? No sabemos todavía quién, si era, pues, si por eso, hay varias vías de investigación. Imágenes que han complicado, desde luego, el Congreso del Partido Socialista que pretendía ser una balsa de aceite y ha sido exactamente lo contrario. Bueno, y de las personas que también han hablado ha sido Carmen Pano, ya lo hizo en su momento en The Objective con una voz distorsionada, etcétera, recordarán porque se lo contamos aquí en Distrito Televisión, pero ahora lo ha hecho a cámara, también en The Objective y ha dicho, reconocido lo que ya dijo en su momento, llevé 90.000 euros en efectivo en dos tramos, 45 y 45, me dijeron que subiera a la segunda planta y entregué el dinero por orden de Aldama, 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz del Partido Socialista. ¿Y usted tiene prueba de todo lo que está declarando ante las cámaras de The Objective? Sí, tengo pruebas, lo mismo que el señor Víctor del Dama dice que tiene pruebas, yo también las tengo. Bueno, pues dice que tiene pruebas, ya veremos a ver en qué consisten esas pruebas, porque aquí todo el mundo dice que tiene pruebas, pero de momento... Hay que enseñarlas, hay que enseñarlas, lo que hemos visto es que Aldama está en la sede de Ferraz. O sea, por lo menos ha dado la cara, ya la conocemos, tenemos nombre y apellidos y ella reconoce que ha llevado 90.000 euros en la segunda planta de Ferraz para entregarlos en una bolsa de plástico. ¿Por qué esta persona decide incriminarse cuando nadie sabía quién era? Es un misterio para mí. En principio también aparece, presuntamente implicada, en la compra del chalet de Ábalos, y yo creo que a raíz de esas investigaciones pues ha decidido... Haces un lobato. Haces un lobato. Haces un lobato. Haces un lobato, curarme en salud y empezar a contar que efectivamente soy yo la que llevó los 90.000 euros. Pero por orden de Aldama. Exacto. De todas formas, la situación de nervios que decíais antes puede hacer a la gente cometer errores. Y igual no todas las cosas se hacen pensando en que es la primera parte de una cosa programada, sino también hay gente que puede estar incriminándose de cosas que no deberían solo por estar sometido a mucha presión, que es lo que venía. Ya no solo los funcionarios, que es el caso trágico que vamos a ver, sino que, o del socio de Aldama, sino que en situaciones de tensión para gente que no está acostumbrada a esos niveles de tensión se pueden estar cometiendo errores. Yo creo que lo trascendental es que entre los jueces y los medios de comunicación libres se ha levantado un velo de impunidad que es lo que llevó a que todo este círculo de personas hicieran negocios ilícitos que se lo llevaran crudo, lo digo por los hidrocarburos, se llevaran crudo y que colocaran a gente afín simplemente para conseguir prevenida de la administración. Y ese levantamiento del velo de impunidad va a arrojar mucha verdad. Y pensaban que nunca pasaba nada, que todo era gratis y por eso cometían unos errores tremendos, porque como nadie les criticaba nada. Sí, yo creo que sí, que la falta de alertas o el exceso de confianza hizo cometer errores. Hay una cosa que me parece que la última vez que yo estoy aquí comentamos es que los 90.000 euros que se llevan en metálico a la sede del Partido Socialista, desde mi punto de vista es difícil que sean, que vayan como a financiar a un partido que tiene muchísimo dinero y para los 90.000 euros nos representan representan la mínima parte. Es decir, si fueron allí a la sede de Ferraz irían a una cosa que no es necesariamente financiar. Es decir, porque es que la cantidad es muy pequeña para lo que maneja el PSOE en cualquier elección, aunque sea para ser concejal en consuegra. Pero va sumando, ¿sabes? Son 90.000, 90.000. Por eso digo que esta señora más 15.000 de Santos Cerdán más no sé cuántos. Entonces al final va una pedrea, 15.000 euros, 15.000 euros, como decían a Santos Cerdán. Los 25.000 que dieron en un bar de enfrente, es decir, que ha habido muchos miles de euros que han ido... Está claro, pero que los niveles a los que se mueve el PSOE para eso es que... Bueno... O sea, que todavía nos queda por conocerlo mejor. Me digo yo, porque eso... Sí, 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 eso llegará. Ahí, eso llegará. Ahí están las pruebas de Aldama que dice que las tiene, pues ya veremos a ver cuándo las hace públicas y si no, cuándo las hace públicas la UCO, porque la UCO tiene todos los ordenadores y todas las tablas y todos los teléfonos de Aldama. Pero hay otra contingencia más que es la del hermanísimo, David Sánchez, y es que el informe de la UCO es muy esclarecedor. Dice que... Certifica que hubo contratación irregular y además el CESIF denuncia que no era necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando intentan contratarla dicen, no, oye, que ya tenemos mucho gasto de personal y tal. A los tres días deciden que sí, que hay que contratarle. Y entonces inventan una motivación para contratarle y empiezan a buscar, pues por supuesto no se hace un concurso, sino que le contratan a dedo. Intentan justificar cómo contratarle y además por un sueldo espectacular. El tipo dice, oye, que voy a ir a trabajar dos días a la semana. Ningún problema. Puedes ir solamente dos días a la semana a trabajar. ¿Qué ha hecho la juez? Pues imputar. ¿A quién? Al hermano, al secretario general del Partido Socialista en Extremadura, al presidente de la Diputación de Badajoz y a unos cuantos altos cargos. Pero antes hablaba Luis María Pardo del vídeo de hace unos años en donde el propio Ábalos y también González Vara, Fernández Vara, perdón, se reían cuando una periodista les inquiría sobre este asunto y les decía, oiga, ¿cómo es eso de que han colocado al hermano del presidente y lo han metido con calzador? Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el conservatorio de música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar un puesto? ¿No emigrar? Porque, claro, hay muchas posibilidades. Pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Era un concurso, sí. Era un concurso, pero donde habían modificado las condiciones para que la parte subjetiva se valorara mucho más. O sea, un concurso a dedo clarísimo. A ver, la verdad es que ver ahora a Avalos. No sé, me genera un... Porque con lo que sabemos ya de todas las tropelías, de todos los abusos de Avalos, verle defender ahora al hermano del presidente del gobierno que causa vergüenza ajena. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, porque además está en que en España para acceder a la administración, los que hemos accedido, yo como funcionario, ha sido a través de mérito y capacidad. Y aquí se creó, se forzó una plaza de funcionario y se amañó de alguna manera ese concurso para que recayera en quien tenía que recaer. Pese a que no había una memoria justificativa de las necesidades de la administración. Porque una cosa es que hubiera un personal eventual para ciertos cargos y ciertas funciones y una cosa distinta es que hay que inventar una plaza de funcionario. Funcionario, por otra parte, que ni siquiera vivía en España, sino que además se va a vivir directamente a Portugal para pagar menos impuestos gracias a las facilidades que le dieron desde la Diputación Provincial de Badajoz, luego retribuidas con la Secretaría General del Partido Socialista en Extremadura. Por tanto, yo creo que todo esto atenta a los más mínimos principios, sobre todo cuando hay tanta gente que oposita, cuando hay tanta gente que se estudia, que se esfuerza, en alcanzar un posible puesto en la Administración y luego ves que hay algunas personas que entran a puestos de funcionario como el lema del Congreso, por la izquierda, ¿no? Entra por la izquierda a la Administración, entra por la izquierda a una plaza de funcionario que no te corresponde. Sí, lo que pasa es que en las risas y en el tono que hay entre ellos no se sabe si están defendiendo o están diciendo pues mira, ya verás tú como tiran de ahí. No creo, la verdad, yo creo que se sentían tan fuertes y tan impunes que les daba lo mismo y que hagan una pregunta y ¿cuál es el problema? Hombre, ¿cuál es el problema? Es el mismo tono que hemos visto antes con Rocío, es un profesional se ha presentado un concurso y ya está. Es un tono de, bueno, pero qué tontería, esto no se lo puede plantear nadie. Luego fíjate la que ha caído. Pues claro, es muy interesante porque toda esta colocación se produce antes de que sea presidente de gobierno. ¿Qué pasa? Que ya estaban tratando de congraciarse bien con Pedro Sánchez. Hay que llevarse bien con el uno porque el uno puede que sea presidente de gobierno pasado mañana y entonces nos deberá un favor. Es exactamente eso y eso lo sabían perfectamente en la diputación y el CESIF lo había denunciado. No es necesario. Le dio lo mismo, lo hicieron exactamente igual. Bueno, se está viviendo, este fin de semana se ha vivido el Congreso del Partido Socialista y hemos visto a un Pedro Sánchez más chulo que nunca. No nos perdonan haber ganado la moción de censura a un gobierno condenado por corrupción. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2019. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2023. Haber frenado y demostrar además al conjunto del mundo progresista no solamente en Europa sino más allá que es posible frenar la ola reaccionaria. También no, no ganaron las elecciones en el año 2023, las perdieron. Lo que pasa es que luego hicieron un pacto de perdedores y esa ambición de no, voy a estar mil días y más. Y no solamente eso nos enseñamos a Europa sino más allá porque pretenden enseñar solo a Hispanoamérica. que Hispanoamérica está espabilando. Hispanoamérica ya no está para ese discurso de bloques y de muros en donde está instalado Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez ha lanzado también el mensaje y vuelve a insistir en lo de los mil días que parece una condena. Tres años y los que vienen después de esos tres años. Y los que vienen. Jesús, ¿tienes la sensación de que cada vez que Sánchez dice que le quedan tres años está mostrando más debilidad que fortaleza? Yo creo que sí y aparte insisto en el lenguaje gestual que le delata. Yo creo que él no se lo cree, suena cada vez más a impostado y se dice siempre que el que amenaza suplica. Yo no sé si es algo de eso también lo que hay detrás. Él amenaza con estar tres años porque a la eternidad que decía esto al principio estamos todos llamados. Lo que pasa es que es que una eternidad distinta, no en el poder sino otra cosa. pero claro, yo creo que el lenguaje, la tensión de los músculos, cómo respiraba, cómo parece que se le acababa el aire, yo creo que es todo fingido y que ni él mismo se lo cree. No, no, probablemente no, en el fondo seguro que no. Ahora, que lanza el mensaje con esa firmeza, con ese aplomo, realmente no tiene suelo y sin embargo el tipo sigue insistiendo con ese manual de resistencia que sí resiste pero no gobierna y eso la verdad es que es bastante pobre. Pero lo más alucinante de todo de estos días ha sido cuando ha criticado al Partido Popular por el uso patrimonialista de las instituciones. Es que esto ya no cabe mayor desvergüenza. Ustedes tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, muy patrimonialista, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amigueres. ¿Se está hablando de sí mismo? ¿Cómo es esto? Yo creo que es que el cinismo del presidente no tiene ningún límite. No tiene límites. Yo creo que esto ya no nos tiene que asombrar. Una persona que ha patrimonializado precisamente todas las instituciones que le quedan muy poquitas, le queda parte, la judicatura y que no le den tiempo y le queda poco más porque el resto, Televisión Española, Fiscalía General del Estado, las cámaras, el CIS, es decir, no le queda nada por utilizar para sus fines personales que pueda acusar al partido de la oposición, al partido popular, de haber hecho eso. Yo creo que es una infamia. Pero bueno, su capacidad de hacer el ridículo yo creo que es ilimitada y ahí pues ha hecho el ridículo. No hay ningún ciudadano en España que pueda darle ninguna veracidad a esas afirmaciones. Es que tengo la sensación de que él sabe perfectamente que está haciendo el ridículo y que es inaceptable pero le da lo mismo porque cree y a lo mejor tiene razón que hay una parte de España que solo le va a escuchar a él. Sí, como yo decía antes citaba a Goebbels a la propaganda que una mentira repetida cien veces se convierte en verdad y él a base de mentir, de mentir, de mentir pretende constituir una verdad. Igual que habla de los mil días como Hitler hablaba de un régimen de mil años pues es también un poco yo no sé si alguien ha cogido ese manual y lo está adaptando a los tiempos actuales pero evidentemente él es de la mentira consistente y persistente para ver si es capaz de que esa posverdad se asemeje a sus deseos y es lo que está haciendo. Sí, puede ser que lo que hubiera detrás de la frase realmente es vosotros en este caso se refiere a la parte popular os habéis creído que porque sois abogados no sé qué porque lleváis empresa y tal sois vosotros los que tenéis que estar aquí en el Estado no, no oiga que podemos estar todos estos que tenemos aquí detrás que no tienen ni puñetera idea y también tenemos derecho es que da la sensación de que lo que quiere es mandar un mensaje si fuera eso a la gente de oiga que esto que lo de ocupar el Estado es un derecho de todos y estos se han creído que porque saben hacer las cosas tienen que ser ellos no, no, no yo creo que estoy a peor no es que el Estado es de todos y ahora tú y mañana yo no el Estado es mío tú no tienes derecho a nada da gracias de que te te permito respirar y ya y olvídate de regresar a la Moncloa porque yo voy a estar aquí siempre ese es el mensaje sí, bien pero como decirlo así de explícito quizá levante las alarmas de la gente se dice lo dice como lo ha dicho dice lo de los mil días la lucha contra el fascismo no, pero es que lo explica porque como nosotros estamos luchando contra el fascismo porque nosotros somos los democráticos nosotros somos los demócratas y entonces luego está la derecha antiderechos la derecha fascista que salía con la extrema derecha etcétera, etcétera y por cago con eso con el fascismo no podemos negociar y hasta ese es un mensaje son los dos muros el muro las dos españas aquí hay una España digna y una España indigna entonces con la España indigna no tiene ningún derecho eso es lo que está construyendo y por lo tanto me puedo reír de la otra España la puedo ningunear la puedo humillar puedo hacer lo que me dé la gana sí, sí de hecho su propia presidenta de las Cortes ha quitado del diario de sesiones lo que ha dicho Manuel Mariscal sobre el régimen de Franco que por cierto es lo que está ocurriendo con los jóvenes que se dedican a bichear en Google para ver qué son qué significaba el régimen de Franco con respecto a lo que le están contando y lo está utilizando para eso es una pena que en la misma sesión o al día siguiente el Partido Popular no se hubiera abstenido en lo de la ley de memoria democrática que a lo mejor hubiéramos dado un paso más en eso pero bueno en fin se ve que lo del acoso y derribo no va con ellos vale, muy bien pero es eso lo que está ocurriendo es vosotros no tenéis derecho a decir nada y yo lo quito el diario de sesiones si es que ya da igual está en Twitter señora mía que da lo mismo que la gente se va a enterar igual eso por un lado por otro lado pero es matrimulo de retirarte del diario de sesiones porque demuestra una voluntad censora desde luego y es un paso de frontera y además que pasa por decir eso que puedes estar de acuerdo pero es perfectamente legítimo decirlo pues críticalo y aparte que es lo que está ocurriendo porque la gente ha visto vuestros a hablar de lo de Valencia que gracias a las obras que se hicieron en la época de Franco en ese cuya movilidad democrática que no quiere derogar el Partido Popular pero las hizo Franco no las hizo ni Aznar ni Alvarez Cascos las hizo Franco y gracias a eso lo de Valencia no ha sido mucho peor y eso lo ha visto la gente yo que estoy en Valencia lo puedo decir que la gente de cierta decía que lo del 57 no fue lo mismo porque ahí se actuó no había autonomías y no había esas cosas y eso es lo que está y eso es lo que está ocurriendo 57 se actuó no había autonomías había voluntad política con las inundaciones de Bilbao también que ya en democracia había voluntad política había muchos menos medios y ahora resulta que cuando tenemos todos los medios nos falta la voluntad política porque aquí lo más grave de todo es que estamos con un gobierno que no es un gobierno es una resistencia o más bien es una mafia así lo decía Bascal Pedro Sánchez no dirige un gobierno Pedro Sánchez dirige una macro red de corrupción una macro red de corrupción política económica y moral en Venezuela la oposición habla del gobierno de Maduro no como del régimen siquiera sino como de la mafia no sé si estamos en una situación parecida yo creo que has comentado una vez lo de la rosa nostra y la verdad es que yo creo que es muy simbólico yo creo que Pedro Sánchez primero empezó alimentando las dos España izquierda y derecha y ahora lo que alimenta es dos España que son los que están contra mí que son mis enemigos y los que están conmigo como una auténtica mafia que os voy a proteger si me defendéis ciegamente y entonces esas prácticas mafiosas que se están utilizando pues son las que ahora salen a la luz y que nos equiparán pues a Venezuela a Corea del Norte a países en los que los niveles democráticos no existen en los que la oposición es aniquilada es aniquilada como han intentado hacer con la presidenta Ayuso ¿tenéis la sensación de que ahora el gran objetivo del gobierno es la judicatura y que por eso han tratado de matar al juez Eloy Velasco con esas declaraciones sobre Irene Montero y que está en un permanente acoso al poder judicial porque es el único que les puede hacer frene? es la judicatura y la prensa es lo que decíamos en su momento en el primer programa que estuvimos Salvador y yo pero efectivamente y luego es que el ocupar la judicatura empieza a ser urgente para el Partido Socialista porque ese es el el tablero donde se está jugando su futuro hay un rumor Salvador que no sé si te ha llegado y es que pretenden jubilar a los jueces del Tribunal Supremo a partir de determinada edad que presuntamente no son afines al Partido Socialista y que además pretenden modificar el sistema de acceso no, claro evidentemente si es que toda la batalla del Consejo General Judicial ha sido para eso para intentar arrebatar de alguna manera el poder en el Tribunal Supremo y colocar a gente que sean afines a ellos y evitar el último control de supervisión que tiene el gobierno pero el acoso al Consejo General por el Judicial les ha salido regular tirando mal sí pero desde ahí lo que pretenderán es alterar las reglas del juego eso es como han hecho en el resto de instituciones y es que vamos a ver ellos utilizan un manual de entrada en las instituciones democráticas en las que desde dentro poco a poco van minando van cambiando las reglas para terminar colocando los suyos que lo hemos visto ahora en Televisión Española y además que lo hemos visto en el Tribunal Constitucional y en otro tipo de instituciones y que finalmente como les da el resultado que ellos pretenden pues lo siguen haciendo entonces la democracia se sostiene no solamente sobre la participación democrática de los ciudadanos se sostiene también porque tiene que haber una serie de controles de autocontroles entre los diferentes poderes y ellos no quieren división de poderes se ha encargado la división entre el Ejecutivo y el Legislativo y ahora van a por el Poder Judicial y quieren quitarse a los jueces molestos como decía Díaz-Canel decía el presidente de Cuba decía la división de poder es un atraso aquí lo que hay es un poder único y el Estado soy yo que dice Pedro Sánchez claro pues Pedro Sánchez es el nuevo si está a mil días le veremos poniendo sentencias a Pedro Sánchez en fin situación muy preocupante muy delicada y desde luego aquí en el Distrito Televisión vamos a seguir defendiendo la democracia la libertad y las instituciones gracias a Dios Salvador Victoria muchísimas gracias un placer Jesús García muchas gracias muchas gracias también y nosotros volvemos la semana que viene ya ven que el asunto está caliente la semana que viene más información y más análisis que tengan buena semana nos vemos en el próximo video